hola hermosas gracias por acompañarme en un vídeo más hoy quiero compartirles outfits en color azul espero les guste el color azul se puede apreciar en varias tonalidades algunas claras y otras oscuras como el azul bebé y el azul eléctrico actualmente se pueden apreciar diferentes diseños de prendas para todo tipo de ocasión y para cada gusto también se pueden encontrar accesorios en color azul como aretes, collares y brazaletes y 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 i i y i Gracias por ver el video. 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 Hasta el final, bendiciones a todas y nos vemos en el próximo video. Bye.